Hay un amor dentro de mí Que me hace vivir Y me hace sentir Una pasión en mi corazón Hubo tal vez una razón Para que yo lleve ese amor Dentro de mí Su alma y su voz Me hace vivir Y me hace sentir Felicidad Qué felicidad Sí Quiero gritar Pero antes decir Que ese amor Eres tú Qué felicidad 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 Para que yo lleve ese amor dentro de mí, su alma y su voz Me hace vivir y me hace sentir felicidad Qué felicidad, sí, quiero gritar Pero antes decir que este amor eres tú Sí, eres tú Sí, eres tú